El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que su homólogo estadounidense, Donald Trump, reconozca las acciones de México en materia migratoria y haya desistido en su amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos. El que haya dicho que se aleja la amenaza de imponer aranceles, lo celebro, porque no queremos la confrontación, lo dije ayer y lo voy a seguir reiterando, vamos a evitar la confrontación, vamos siempre a buscar el diálogo, no queremos guerra de aranceles, no queremos guerra comercial, no queremos la confrontación. En materia de seguridad, aclaró que la Guardia Nacional tiene como propósito garantizar la seguridad pública y proteger a los ciudadanos, no hacer la guerra con el crimen organizado. Nosotros no queremos la guerra, lo dije ayer, se acabaron los exterminios, las racias, las masacres, nosotros vamos a garantizar la seguridad pública con presencia de la Guardia Nacional para proteger a los ciudadanos. El presidente dio a conocer que hace unos días pusieron frente a su casa una manta y aunque no reveló si se trató de una amenaza, el mandatario sostuvo que es un ser humano que tiene miedo como todos, pero al mismo tiempo aclaró que no es un cobarde. Esto de las mantas, hace relativamente poco pusieron una manta ahí frente a mi casa, entonces ni modo que ya por una manta vamos a dejar de cumplir con nuestra responsabilidad. Pusieron esa manta, incluso ya sabemos dónde vives y la dirección de mi casa, pues eso es de dominio público. Pues es una manta, depende de cómo lo vea uno sin balandronadas, pues yo puedo decirles que soy un ser humano, que tengo miedo como todos los seres humanos, pero al mismo tiempo también puedo decir que no soy un cobarde. Esto de las mantas, pues pueden seguir apareciendo y pueden haber estas reacciones. Entonces nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber, con nuestra responsabilidad y hacerles un llamado a todos a portarnos bien ya. No son bien vistos los que se portan mal. Sobre el sistema de salud, reconoció que es una asignatura pendiente, que no se ha podido atender bien y anunció que desde este fin de semana iniciará una gira por todos los hospitales de atención a población abierta del Instituto Mexicano del Seguro Social para trabajar en la mejora del sistema y fortalecimiento del sector salud. Me voy a reunir en los 80 hospitales que hay con todo el personal médico, auxiliares, enfermeras, médicos, trabajadores de la salud, porque queremos iniciar el fortalecimiento del sector salud. Ya se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, que es el que queremos que atienda a la población abierta, que no tiene seguridad social, que es más de la mitad de la población del país. Durante la conferencia de prensa también se presentó la aplicación móvil litro por litro, de la Procuraduría del Consumidor, que permitirá ubicar las gasolineras y los precios en que ofertan los combustibles cada una. Esta app también funcionará como un canal formal de denuncias y quejas. Me va a arrojar en esas determinantes, con los tipos de combustibles que yo determiné, que pueden ser los tres y así lo quiero, y la distancia que yo determiné, hasta 19 kilómetros, me va a indicar la app cuáles son las gasolineras más, más cara en ese radio, cuál es la más barata y dónde están ubicadas todas las estaciones con un precio promedio. Y además de eso me va a indicar cuáles son las estaciones que no tienen información porque está cerrada o no tiene el tipo de combustible que yo estoy buscando. Este sistema nos ayuda, no olvidemos, a cumplir con el compromiso de que no aumenten los precios de los energéticos, porque podemos estar garantizando precios justos, no elevados en Pemex, pero los márgenes de utilidad a veces son excesivos en la distribución y esto ayuda para mantener los precios. Con información de Susana Cerezo, Notimex.